qué tal amigos y amigas cómo estáis hoy día 28 de febrero de 2024 feliz día de andalucía a todos mis castor citos y castor citas andaluces que estáis repartidos por él por el mundo aquellos que estáis viviendo en la comunidad andaluza pues hoy tenéis fiesta ayer ya me decíais al ver ellos que tengo puente a ver si hacemos algún directo a ver si hacemos vídeos a disfrutar de este día hoy habéis amanecido bueno los andaluces y el resto de la población española con una portada de la revista lecturas que ayer ya se avanzaba y que habla de isabel pantoja isabel pantoja tiene algo magnético me atrevería a decir que todo lo que hace toca o con que o con quien se relaciona lo convierte en noticia automáticamente incluso en polémica algunas veces eso no es responsabilidad de isabel pantoja o no siempre es responsabilidad de la tonadillera faltaría más no muchas veces son los propios medios de comunicación los que pueden convertir algo ordinario en extraordinario hasta el punto de convertirlo en noticia que creo que es lo que ha sucedido con la portada por ahora al menos de la revista lecturas esta semana que como os dije ayer y es ya saben ya se avanzaba en el programa tarde al porque estaba su director luis pliego en ese programa entramos en detalles en 30 segundos antes a ver venga va en los amigos de la tierra andaluza que hoy estáis especialmente receptivos ya sabéis que si no estáis suscritos os podéis suscribir que suscribiros es gratis que cada vez somos más y a punto de llegar a los 118 mil castor citos y castor citas y gracias a la gente como héctor carrera o gladys rodríguez que os habéis suscrito en las últimas horas gracias de de corazón viajamos hasta la portada de esta revista revista lecturas hoy es día de revistas vamos a repasar también al final de este vídeo no os preocupéis las tres otras revistas vamos primero con una de las noticias destacadas o no yo tengo mis dudas la forma de venderse está claro que que hay una intencionalidad no con la forma de venderse esta esta noticia está exclusiva de la revista lecturas aquí veis isabel pantoja sale de su encierro que yo me imaginaba no san fermín y abriéndose la puerta la barrera y saliendo isabel pantoja con su pantomóvil a toda pastilla de cantora no tal como lo pintan bueno algo algo así parece que es lo que sucedió ahora lo veréis porque la cita fue la cita con sus amigas fue en córdoba y según asegura la revista ella salió de su casa de cantora sola conduciendo su propio coche y hasta llegar a córdoba que es una ciudad especial un destino especial para isabel pantoja donde tiene varias amistades y que cuando puedes escapa hasta córdoba una de estas nuevas amistades parece que es lo que yo diría un nuevo apoyo un apoyo tampoco es nuevo un apoyo importante para la tonadillera y que la revista y nos vende como su nueva mejor amiga en córdoba por eso también nosotros titulamos de una forma similar para que haya cierta adecuación en el discurso aunque yo creo en ese ejercicio de convertir lo ordinario en extraordinario no o sí o excepcional que estamos hablando de un apoyo que puede ser importante para la tonadillera cuál es la novedad aquí hay dos o novedades primera que hay fotografías en una actitud de isabel pantoja completamente relajada disfrutando de la vida y en compañía de varias amigas pero sí que es verdad que hay una de ellas con quien parece que tiene una sintonía especial una sintonía especial nada más en esta portada las vemos pues cogidas del brazo que para mí no tiene por qué indicar absolutamente absolutamente nada y una persona que como veréis al medio de comunicación no le pone no le pone por ahora nombre en otros medios tampoco ha trascendido así que hablaremos de esta persona de esta mujer que ya conocía de hace un tiempo isabel pantoja que ya formaba parte de su de su núcleo de amistad desde hace un tiempo pero que parece según la revista que tras o con su hermano agustín ahora podría haber convertido podría haberse convertido gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo de corazón gracias se podría haber convertido en su apoyo más importante a ver si me permitís el chascarrillo ya sé que hay gente luego se enfada pero me da igual es decir yo cuando recibí el primer impacto también es verdad que no sabía si estaba isabel pantoja con una amiga o era alguien uno de los morancos disfrazado de mujer que a veces esto sucede por por la portada de la revista el primer impacto que recibí ayer pero no la información es es seria y dentro de la de la revista es verdad que es tal y como está cogida está esta fotografía en la portada porque luego si veis de hecho lo puedo poner así no es no es cualquier parecido a la realidad es una invención mía no pero así en esta en esta portada digo esto que me están pasando ustedes porque siempre hay gente que me pasa mira al ver mira al ver mira al ver esto esto que es un sketch de los morancos no bueno es es a ver vuelvo a repetir no todo lo que hace isabel pantoja es susceptible de ser convertido en noticia y esto no habla mal necesariamente de isabel pantoja al contrario habla de una influencia es decir es lo que ahora llamaríamos influencer pero que en otras generaciones siempre había existido personas que generan muchísima influencia personas que generan muchas mucha expectación que tienen un amplio grupo de seguidores que quieren saber de su vida y eso hace que los medios de comunicación se interesen por ella ahora llamaríamos o usaríamos el término de influencer pues bien lleva muchos años ya isabel pantoja creando no esa esa influencia lo que pasa es que los últimos años de isabel pantoja es verdad que ya sea por acción de la prensa o por acciones propias ha sido más noticia por cosas que tienen que ver con su vida privada que por su profesión no como cantante por ejemplo el enfrentamiento con sus hijos sus problemas con hacienda en fin una serie de de cuestiones el estado el estado el estado de salud no es ese hermetismo que lleva la tonadillera no desde incluso diría poco antes pero desde que enfermó su madre y murió su madre doña ana no que hemos visto pues una cantante muy refugiada en un núcleo duro que no es muy numeroso en cantora y llevando una vida prácticamente sedentaria hasta que parece ser que en los últimos meses ha decidido dar un paso adelante con esa gira una gira importante una gira importante para ella de hecho el próximo concierto creo que es el 13 de abril no en en madrid esa gira para celebrar que no es moco de pavo precisamente 50 años de de profesión y que la va a llevar por diferentes puntos de españa también en latinoamérica donde tiene un público evidente lo que pasa es que ya os lo dije hace unos días no con todo el problema de la promoción con el cabildo de gran canaria que si le buscan un novio por aquí ahora una amiga especial parece que isabel pantoja sigue vendiendo e isabel pantoja sigue siendo un nombre indiscutiblemente atrayente para los medios de comunicación cuál es la historia en este en este caso aquí por ejemplo veis la exclusiva que ayer ya nos avanzaba el propio luís pliego para la revista lecturas ayer lo hacía entardear es uno de sus principales apoyos yo yo creo que este es el gran título o sea si quieres construir un titular de esto que para mí es una historia una historia a priori lo más normal y corriente que es que alguien tenga amigas o amigos y que esos amigos o amigas formen parte de su círculo íntimo aquí quizás lo extraordinario no es tanto el hecho de que pueda tener un apoyo especial no estas las fotos con su nueva mejor amiga en córdoba sino que parece que isabel pantoja poco a poco y también es normal no después de de pérdidas y de situaciones dolorosas va recuperando su vida poco poco a poco va cogiendo las riendas de de su vida y va haciendo planes que son los que harían el resto de los mortales pero como últimamente la tonadillera ya digo es tanto de una forma propia como ajena por participación del brazo mediático se ha convertido en un personaje hermético en un personaje algo oscuro oscuro en el sentido de 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 proteger mucho su intimidad no de no saber exactamente qué pasa con su vida de no saber por qué no bueno con kiko rivera puede ser comprensible después de las apariciones de este en los especiales de la herencia envenenada con isa pantoja cuesta más de entender por qué no fue incluso a la boda de su propia hija bueno hay ahí ciertas nubes si me lo permitís es evidente que nosotros no somos nadie para juzgar y ellos y ellas en este caso sabrá el porqué de sus decisiones pero sí que es verdad que la tonadillera ha sido noticia en los últimos meses más por estas acciones omisiones por por no tener ese contacto por sus problemas con hacienda por qué pasará no con sus inmuebles que parece que está ya decidida a venderlos cantora incluida e irse quizás a vivir a madrid ahora también en los últimos días es cierto que es noticia por sus conciertos pero desde hace unos años esta faceta artística había quedado un poquito un poquito apartada qué sabemos de de esta de este destierro si queréis no de de isabel pantoja de cantora pues que a priori se fue de de su propia finca sin su hermano agustín que esta es una gran es una noticia en sí porque normalmente isabel pantoja siempre se apoyaba en su hermano no para hacer apariciones públicas o para hacer sus planes en este caso no está su hermano agustín que coge su propio coche que se planta conduciendo desde cantora hasta córdoba ciudad donde tiene insisto un círculo íntimo de amigos de amigas en la revista vemos algunas de ellas y alguno que le han sido fieles siempre a isabel a isabel pantoja dentro de este grupo de amigos hay una de ellas que es la señora que vemos en portada que parece que es un apoyo más grande y que es la persona que desde hace tiempo por eso digo que no es que sea una nueva amiga sino que como amiga ha estado ya desde hace tiempo quizás con el tiempo lo que sí que se ha convertido es un apoyo algo más especial o contundente para ella no es la persona que se encarga de gestionar cualquier asunto de salud que pueda afectar a isabel pantoja de hecho os acordaréis que hace unos meses tuvo un problema de visión no en un ojo de hecho incluso se insinuó que estuvo a punto de perder la visión de ese ojo y esta amiga fue la que se encargó de conseguir pues un médico precisamente en córdoba que tratase esa infección en el iris que sufría la tonadillera y gracias a esa rápida intervención pues isabel no sólo se pudo recuperar sino que iniciar su gira en ese momento que tenía porque estaba a las puertas de iniciar gira en eeuu una gira que pudo que pudo que pudo realizar no pues esta es la persona que vemos acerrándose de su brazo no por las calles de córdoba que es la que se ha encargada encargado también de gestionar para la tonadillera para la cantante pues cualquier tipo de chequeo médico también le ha buscado fisioterapeuta en la misma ciudad no en córdoba cuando pues cuando los ha cuando los ha necesitado nada más que aprovecharon atención ya veréis que hicieron pantoja y no la pantopandi que hicieron pantoja y sus amigas pues según la revista aprovecharon para comprar numerosos productos de alimentación primero estuvieron en una frutería después en una charcutería y luego en una carnicería apasionante verdad que casi que casi cierra por por ellas pues bueno lo que haría cualquier grupo de personas pasear comprar tomar algo en este caso la trascendencia es porque es isabel pantoja y porque se le vio esta complicidad especial con esta con esta persona insisto que ha sido su su gran apoyo ya desde hace meses y es quien se encarga de de gestionar sus sus problemas de salud también la vimos pendiente de su móvil hay fotografías de la tonadillera pendiente de su móvil en definitiva una tarde de compras por córdoba como cualquier otra donde si que vemos a una isabel pantoja en algunas fotografías muy sonriente muy relajada disfrutando bueno quizás la noticia es esa no la noticia es que isabel pantoja está recuperando ya su su vida cotidiana así que va a vestida ella de de negro pero que está con unas gafas de sol que está recuperando su vida que empieza a hacer plano en planes cada vez de una forma más cotidiana con sus amigos con sus amigas y que dentro de este grupo de amigas pues parece que hay una de ellas con quien tiene una confianza y siente una amistad y un apoyo importante y le está ayudando en muchas facetas de su vida más allá de la archiconocida sombra y alargada sombra de su hermano agustín por ahí podrían ir no la los principales trazos de de este impacto de portada de revista al menos yo lo dejo aquí porque me parece lo más respetuoso lo más necesario y y que de alguna manera es lo que se nos explica si tenemos que ir profundizando en la información y a lo mejor incluso pues se le pondrá entiendo yo yo no lo conozco me imagino que muchos profesionales sí el nombre a esta persona una persona que también entiendo por su parte que quiere mantenerse en el anonimato veremos si hay algún tipo de reacción por parte de Isabel Pantoja no creo porque ya sabéis que siempre ha sido muy hermético hermética en este caso en los últimos años con su vida privada veremos si hay algún tipo de reacción por parte de su entorno ahora van a empezar a a salir amigas y amigos por todas partes veréis no amigos especiales sino entorno que habla que explique que esto es así que esto es asá bueno los mismos que nos decían los pasillos secretos no que habían en en cantora que aquello parecía un escape room cuando hablaban hace unos años no salían testimonios hablar y aquello parecía un escape room sí porque hay un cuarto secreto que si hay una llave que si comunica con no sé qué con no sé cuántos bien cierta cierta distancia esta es la portada de la revista lecturas si os fijáis y nos vamos a la revista 10 minutos la portada no voy a decir que es similar es decir no no quiero equiparar los casos pero hay un pequeño hilo conductor aquí el protagonista es bigote a rosette y aquí ya directamente se habla de novia no pero también y se le pone nombre edad se llama marta tiene 28 años según asegura la revista 10 minutos se conocieron hace un año en londres y llevan ocho meses juntos y él ya conocería a los padres de su novia es decir en este en este caso sí que estamos hablando directamente de una relación de una relación que llevaría ya estos meses y lo que hace 10 minutos es presentar directamente la nueva pareja de mundo a rosette que es esta chica que se llama marta 28 añitos y que se conocieron en en londres bien además nos dice que él que bigote a rosette ya conoce a los padres de su novia veremos también cómo sienta esta noticia para el clan o en el clan campos está si tiramos ocho meses juntos para atrás ya veréis tú dónde vamos a ir a parar ya sabéis a lo que me ya sabéis a lo que me refiero en fin maría José campanario reaparece con nueva imagen información también para ella en la portada y Cayetano que posa con con Bárbara su pareja tras los rumores de de crisis o donde se especulaba que a Bárbara pues no le habría sentado muy bien esa protección de Cayetano a Genoveva a su ex y que estaría reclamando su sitio por ahora según 10 minutos la relación se habría recuperado de esa crisis antes hablábamos de la portada de la revista lecturas que también da espacio para Leticia se vuelca con las víctimas de Valencia bueno no sólo Leticia ambos reyes estuvieron y también precisamente Genoveva no que asegura la revista que se está refugiando en la finca sevillana de Cayetano volvemos a Cayetano y una exclusiva que conocimos ayer Carlo y Alejandra duermen juntos en casa de las campos entiendo que es en casa de las campos en Málaga en esa escapada que hicieron otra revista es Semana la portada de la revista Semana es para los reyes efectivamente no sólo Leticia sino los reyes se suman al dolor de las víctimas del incendio de Valencia atención porque va con tres exclusivas más y son exclusivas bastante destacadas una Ortega Cano otra vez abuelo ya que Michu la novia de José Fernando su hijo estaría embarazada primera exclusiva segunda Lara de Bildos y Conde Pumpido juntos de nuevo no sabemos si juntos y revueltos es decir que habrían se habrían dado una oportunidad una segunda oportunidad Conde Pumpido cuando estuvo en de viernes le preguntaron por Lara de hecho Lara también visitó de viernes más tarde y hablaban de su relación en términos de pasado de hecho lo que dijo Conde Pumpido es que era una persona la que no quería volver a hacer daño y que lo habían dejado porque sentía que por tiempos o por ritmos de vida le estaba haciendo daño pues bien ahora la revista Semana les pilla juntos y también una exclusiva sobre Carlota Casiraghi unas fotos que desvelan un nuevo romance hace poquito que escuchábamos o sonaban esas campanas de separación para Carlota Casiraghi del productor y director de cine francés bueno veremos y luego está la revista Hola cuya portada es para la Infanta Cristina y la nueva vida de la Infanta Cristina tras su divorcio tengo algún déjà vu con esta portada me parece que es que es repe que es que es algo repe es decir que ya llevamos varias con la nueva vida de Infanta Cristina pero bueno acudió junto a la Infanta Elena la boda de Marta Urquijo carnaval, bodas y planes en familia bueno otra cosa que debería ser ordinaria y no extraordinaria que alguien ya después de firmar su divorcio y que tiene a los cuatro hijos fuera de casa en estos momentos ella sigue viviendo en Ginebra pero ya sabéis que la Benjamina que es Irene Ordangarín está haciendo un trabajo también de voluntariado en Camboya con lo cual ahora ella no está con ellos en casa pues tenga más planes y disfrute de planes familiares del carnaval, de bodas y aquí pues la fotografía que se ha elegido es la de una Infanta muy 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 sonriente y luego pues bodas de invierno, las invitadas más elegantes en las celebraciones más exclusivas en fin, estas son las portadas y así se lo hemos contado ya sabéis que podéis expresar vuestras opiniones en la caja de comentarios o podéis enviar un audio al número del canal que es este 671-638-978-34 con el prefijo si agendáis el número desde fuera de España el audio vía WhatsApp por favor a poder ser entre minuto y minuto y medio no los alarguéis en exceso para hablar de los temas de Isabel Pantoja de esta amistad de esta portada de la revista de lecturas de estas informaciones o cualquiera de las informaciones que aparecen en las portadas de las revistas este miércoles si queréis que alguno de los temas lo tratemos con más profundidad solo tenéis que decírmelo también en la caja de comentarios ¿vale? además este número de teléfono que veis en pantalla también está habilitado para hacer visums aquellas personas que queráis contribuir con la mejora del canal gracias a los que habéis hecho visums en las últimas horas suscribirse es gratis le podéis dar al like si queréis la última persona que se ha suscrito la habéis visto Henry Tavares hace poquito y os podéis convertir en mecenas de este canal como pues siendo miembros os unís como miembros o miembras tenemos tres tarifas una de 0.99 al mes que equivale a un café conmigo al mes otra de 2.99 al mes que equivale a un café y una pasta conmigo al mes y otra de 4.99 al mes una merienda una merienda conmigo ¿vale? gracias también a todas esas personas faltaría más que os estáis convirtiendo en mecenas va por la tarde más más tenemos un día intenso hoy yo me voy a hacer otras cosillas que estoy preparando ay besito para ellas abrazo para ellos chao hombre esto de la portada de Isabel Pantoja vas a ver vas a ver gasitas ¿qué has querido decir? que es una amiga especial es que no me entiendo no me entiendo no habláis claro